Mira, con relación a lo que es la parte de los regidores del PRM y la dirección municipal del partido PRM, nosotros en cuanto a esa parte de tener algún juicio, no nos corresponde en este momento a tener una respuesta satisfactoria, porque yo soy presidente de la comisión de disciplina del PRM. Por ende, si en estos momentos empiezo a tener el juicio a favor o negativamente en contra de alguien, mañana no podría ser el juez que podría legislar sobre esa parte. Sí he escuchado, he escuchado que el amigo Canela envió una comunicación al partido solicitando X posición, pero nosotros no llegaron a la parte de nosotros, nosotros esperamos que en su oportunidad el partido tendrá que hacer lo que llaman una motivación por los hechos antes del puesto y tratar de que las cosas se hagan desde el punto de vista correcta, legal, y que tú me entiendas cuál es su función que tiene que existir en esa parte. No, no centrándonos simplemente a ese caso. Si se comprueba que miembros del partido no aceptaron los lineamientos establecidos por el comité municipal, ¿hay posibilidad de discusión o de amonestación? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? O sea, ¿ustedes se van a reunir? ¿La comisión de disciplina? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, tú sabes que hay un protocolo en los estatutos del partido. ¿Qué establece? Establece una serie de parámetros dentro de lo mismo. Ahora mismo no te puedo decir nada porque realmente eso es lo que me gusta esperar. ¿Cuál es la motivación o la comunicación que haría el partido dirigida a la comisión de disciplina para fines de actuar o uno a tenerse de actuar? Todo depende de cómo vengan sucediendo los hechos. Lo que te puedo decir es que en este momento no te puedo dar ningún detalle sobre ese particular. ¿Pero se van a reunir próximamente para hablar de ese tema? No. Lo que tengo entendido es que el partido se va a reunir para tratar el caso de los regidores y la presidencia de la sala capitular, que en este momento está céfala, no está en ejecución. Luego vendría, si necesario, vendría a la otra parte. Lo que vamos a esperar, no nos esperamos, esperar que las cosas vengan sucediendo y que los que tienen su problema, resuelvan su problema dentro de él. ¡Gracias! ¡Gracias!